Necesito que el laboratorio funcione como un relojito, señores. Vamos a meter la chancleta a viejo Vélez, pero sin bajarle a la calidad. No podemos quedar mal con esta gente. Usted no se preocupe, patrón, que yo tengo todo controladito, vea. ¿Qué pasó, carepiojo? Ah, hágamelo pasar, pero que venga escoltadito. Patrón, va entrando Ricardo Almenar. Entonces, la jugada. ¿Qué pasó, Tostado? ¿A poco esta es la manera de tratar a los amigos? Bajen las armas. Pena cruzó en Ricardo, pero como ya se dieron de cuenta, el lugar es un poquito complicado, ¿no? Además que los amigos avisan antes de llegar, ¿no? Pues sí, pero pues andaba en el área. Te quise venir a saludar y a darte buenas noticias, mi cabrón. Quiero que me dupliques la merca que me vas a mandar. ¿Qué pana con usted, don Ricardo? Pues que esa merquita que usted está viendo, ya la tengo comprometida. ¿Se puede saber con quién, cabrón? ¿Sabe que no me gusta el tonito con el que me está hablando? ¿No será más bien que el benéco le está llenando la cabeza de cucarachas? ¿Qué jartera tener que sacar a esas cucarachas a punta de flomo, o qué?